... Formar niños más solidarios y jóvenes interesados en lo que necesita su comunidad. Estos son algunos de los fines que buscan las llamadas cooperativas escolares. Una iniciativa que se reinventa y cumple 10 años de funcionamiento silencioso. Cómo trabajan y quiénes son algunos de sus protagonistas en el Reporteros de hoy. Dedican horas de su recreo para trabajar por los demás. Porque he entretenido ayudar a los demás. Se organizan y capacitan, llevan el detalle de cada costo, venta e inversión. Son emprendedores juveniles, llenos de ilusión y motivados por hacer un bien pensando en sus propios compañeros. Ser más solidaria con mis compañeros y trabajar en equipo. Pequeños grandes logros que se han forjado de a 100 pesos o con cada muestra de agradecimiento por el trabajo realizado. Así funcionan las cooperativas escolares. Marita cursa octavo básico en la Escuela República de Ecuador y es socia de una empresa escolar que vende artículos de librería y entretención al resto de sus compañeras. En marzo, cuando se definieron los turnos para trabajar en el bazar, ella insistió en ser una de las vendedoras. El caso de Marita, que está en el octavo año B, ella prácticamente, no vamos a decir que es una excelente alumna, pero ella trata de equilibrar las cosas. A ella le encanta la cooperativa, quiere ser siempre socia. Hay que ser ordenada porque uno no puede tener el kiosco todo desordenado porque así nadie le complicaría. Entonces hay que ser ordenada y honrada, no robarse las cosas. Así como Marita o su compañera Camila, los socios se acercan voluntariamente. Aprenden los aspectos básicos del cooperativismo gracias a la capacitación que reciben sus profesores. Y así, motivados por el interés de los socios, todos se ayudan mutuamente. En el bazar hay mechas de colores a solo 100 pesos. Me gustaría atender en otra cooperativa. Estoy entretenido. En Chile, las cooperativas escolares funcionan desde el año 2000 y reivindican una forma de transmitir conocimientos que no necesariamente se entregan en el aula. Desde el punto de vista valórico y de las relaciones sociales, los niños aprenden a convivir de un modo más justo y consciente. Generan recursos, no lucran y los reinvierten en las necesidades de su propia comunidad. El proyecto de cooperativas escolares está enfocado a que sea más que un tema económico, es un tema de educación creativa. Apoyadas por la Fundación Copeuch y dirigidas por la Facultad de Administración y Economía de la USACH, las cooperativas se renuevan año a año. Dada la alta rotación de estudiantes, uno de los mayores desafíos es que perduren pese a las vacaciones y la desidia. Aunque existen barreras, hay quienes se resisten a dejarlas morir. Eduardo Campos es profesor de lenguaje y dirige La Cadena, una cooperativa artística que en su origen fue bazar. Los intereses cambiaron, con el tiempo mutó y aparecieron los pequeños talentos. Una mini orquesta que show tras show fue dibujando sus propios instrumentos. Aunque fueron parte de la última presentación que Roger Waters, The Pink Floyd, brindó en Chile en 2007, hoy luchan por sobrevivir. Hemos solicitado que nos vengan a apoyar, que nos vengan a orientar en cómo administrar mejor, en cómo hacer que esta cooperativa se proyecte. Durante el primer semestre son pocas las presentaciones remuneradas. Pese a ello, la orquesta nunca deja de ensayar. Ex alumnos del liceo acompañan con su experiencia instrumental y buscan la forma de darle un nuevo aire a este grupo. Analizan su partitura y después ya viene el ensayo, digamos, el ensayo general del tema, donde todos tienen que tocar y ahí todos se sienten importantes. Los jefes de grupo van a retirar los ingredientes a la cooperativa. Gastromar funciona hace 10 años con los alumnos de tercero y cuarto medio del Instituto Marítimo de Valparaíso. Con una incipiente banquetera, el trabajo de la cooperativa tiene su núcleo en el kiosco de insumos alimentarios. Entregadas las instrucciones y con las compras hechas, solo queda cocinar el plato del día. El kiosco es administrado por los alumnos. Ellos salen a comprar, ellos salen, ven donde se puede comprar mejor y luego traen toda la mercadería a la cooperativa y se porciona, se sella y se vende. Las compras se planifican con una semana de anticipación. Así, la encargada del kiosco puede separar la cantidad justa de ingredientes solicitados, permitiendo que todos tengan acceso a ellos. El espárrago tú lo compartes con... ¿Venís? Sí. Cada boleto y gasto queda guardado en la carpeta de registro. El detalle de cada peso importa. Nicole dirige el trabajo y transmite junto a sus compañeras de cuarto la experiencia adquirida del año anterior. Ha significado beneficio igual porque he entendido más sobre matemáticas porque trabaja mucho con costo. Ser más solidaria con mis compañeros y trabajar en equipo. Aquí anda reyendo la lista y es lo que hago habitualmente. Por ejemplo, me encargaron pega loco, libro de pintar, lápices gel, cortamina, sopas de letras. Hernana Guillón lleva a cargo de la cooperativa escolar 87 poco más de una década. Debería jubilar, pero prefiere aguantarse un año y capacitar a quien llegue para ocupar su puesto. Una o a veces dos veces a la semana camina hasta el barrio Meix y hace las compras del pasar. Las socias piden de acuerdo al stock que tengan, siempre innovando en los insumos de acuerdo a lo que las niñas quieran. El trabajo en cooperativa es capaz de desarrollar habilidades y competencias que los estudiantes muchas veces desconocen. Se perfeccionan en ciertas áreas y complementan su quehacer diario con la responsabilidad de mantener un trabajo como cualquier otro. En objetivos que están ahí en administración, en cómo generar recursos, en cómo optimizar lo que tenemos, en cómo poder levantar una organización, en la capacidad de organización que tienen ellos, en ver que cada uno es súper importante cuando tenemos una organización funcional. Se constituye en una red de apoyo y desarrolla esos valores que permiten una formación integral, formar buenas personas que en definitiva es lo que buscamos. Si es posible trabajar en ayuda mutua, en solidaridad, que eso es posible, que no es un valor abstracto ideal, sino que llevado a la práctica se manifiesta de una forma mucho más concreta. Y como una semilla en desarrollo, la Fundación Copeuch analiza cada proyecto y va entregando sus aportes. Aunque parezcan mínimos, son los que dan vida a nuevas iniciativas. En ese instante nosotros hemos financiado todos los desarrollos de estas cooperativas. Le damos al capital semilla para que estas asociaciones en cada establecimiento educacional puedan establecer su bazar, su fotocopiadora. Ahora, al mismo tiempo, financiamos todo lo que es el desarrollo pedagógico, porque tienen que haber profesores, tutores, ya que les enseñan a cómo armarse, y en eso también la cooperativa apoya el financiamiento para que efectivamente sea un trabajo de largo plazo. Ciencias internacionales, por ejemplo, principalmente en Canadá, las cooperativas se han transformado en un mecanismo importante de emprendimiento, en diferentes rubros empresariales. De tal manera, digamos, de que si los estudiantes pueden mantener la idea, la experiencia, lo aprendido, y desarrollan cooperativas particulares, digamos, no asociadas al establecimiento, lógicamente que se está cumpliendo un poco el beneficio de que las personas salgan con un interés de desarrollar una actividad de emprendimiento más allá de su actividad educacional. Por esta vez, las preparaciones de Gastromar quedaron en la cocina, y en el bazar de la Escuela Ecuador se volvieron a llenar las repisas. Los pesos se van juntando de a poco y ya vendrán los resultados. Por mientras, el trabajo en equipo continúa fortaleciéndose cada vez más.